amor al rap ya ese título ya ese título me dejó casi no los reaccionó por youtube los reaccionó por twitch así que si algún o sea entre estudiado un directo en twitch pm casi por ahí porque hace de lo que me bloquean los vídeos a nivel mundial me gustaría estar casi en el canal el video así re trabajado con un nokia ya dije deportado warrior por esto yo di la vida por esto es que yo vivo y por esto me voy a morir es más o menos el mismo micrófono no 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 sé creo otro pero no sé se parece lo que no puede ser si no no importa no importa el obrero de esta empresa bujante del paisaje de la calle soy el dibujante no hay semejante sentimiento como este poder hacer que el oprimido aquí se manifieste mediante música que me libere el alma no le pongo precio cuando me dedican palmas fue amigo la rompe el tipo tiene altas barras ya sabes lo conocemos mucho por raper school amigo ese grupo tan zarpado no está música que me cure el mal el instrumental siento que nunca llegué al final puedo quedarme con la barriga vacía pero jamás puede faltarme la poesía la que me lleva más allá de la razón dueña de mi corazón no tiene comparación con otro género por eso te venero y te soy sincero es que creo que objetivamente el rap es de los géneros más abiertos en cierto sentido de que puede ser musical se puede variar en todo o sea el rap es muy abierto desde lírica hasta el musical o sea es una locura claramente que hay otros o sea si es como que también en el rato se puede rapear en cualquier base o sea y no sé si otro género podrían rapear o sea cantar en una base de rap si se puede pero no da una forma que distinga podría ser no sé si amigo odio que venía comportado no sabía o no yo pensé que o sea yo he tenido gacete y todo eso pero nunca a mí no comportaba no saber qué pasó tal vez cuando llegaban los gacete le quitaba la portada y me lo dejaban ahí es que pensaba el tipo y orgulloso digo soy raspero en puño en lapicero cuando quiero desahogarme de algún freestyle cuando quiero divertirme nada ni nadie va a poder cambiarme yo sería hip hop si pudiera reencarnarme tatuarme la carne desde el turno tarde igual reencarnarse en una cultura es como muy loco no de pensar ya que mucho yo que sé yo sería algún ser vivo no pero una esencia una cultura algo es como muy loco recuerdos que muerte en mi cuaderno arte la llamarada no se quedará parada fije en la mirada de mis camaradas y todo es mejor rapeándoles pero no por favor haciéndoles saber a todos de mi gran amor es el sentimiento que se clave en el pecho esa instrumental con ese sonido me está encantando te juro es muy muy underground encima el video le hace todo que viste es como agarrado en un celular y dijeron bueno vamos a hacer un videoclip ahí en underground que se vea todo feo y ya está levantado se ve todo rey aunque se ve feo pero se ve todo propio me encanta me encanta como se ve yo cuando todo está deshecho y te dice siete veces cae el juicio pero siete veces se levanta como un gran gusto música de muchos pero es el amor de pocos por eso que somos llamados locos ya amor al rap amor al barrio hace cuanto sacó este tema parece no se ve muy viejo viste osea no hace verdad los temas no se que se subían así con re poca calidad y videoclip osea bien editados los videoclips solo con no la calidad porque esta realidad amor a los que lo hacen de verdad perseguido porque digo lo que es cierto porque invierto el tiempo en movimientos y conciertos que un tatuaje nunca te confunda que el arma mas letal es un micrófono cuando se desenfunda yo represento toda una legión de corazón valiente los que soportan cuando todo esta caliente de los que no estan quietos cuando la cosa esta tensa sabemos que el respeto es la mayor recompensa la verdad eso osea el respeto es lo mas importante en el rap y en realidad es lo mas importante en la humanidad por decirse porque el respeto hace ocho o nueve años con razones amigos pero si el respeto es lo fundamental no? tiene que ser lo fundamental igual en la vida no? respetarse entre todos pero viene como que no va mucho por ese lado cuando yo que se son mas competiciones osea competitivos esa ya la reaccioné lirica inversa el tiempo dedicado no es en vano ponemos micros en vez de cañones en las manos y con el la una eso pero si amigo eso osea ese cambio que le dan a la gente pobre es de lo que mas rap social puedo darle viste al rap le da oportunidades a gente amigos que son unicas en la vida amigo de ring en el ring inspirado por el king of king tu me das la marcha para yo poder hacerlo y todo sentimiento en musicas y convertirlo transmitirlo para el oyente yo se que tu mensaje va llegando hasta para el no creyente tu amor es sorprendente si tu creaste esto doble H como manifiesto y yo te digo asi doble H como manifiesto a que va con esa barraba? ¿A qué hacer referencia, alusión? W.H. como manifiesto. A ver, si dice manifiesto, se me va por pensar el mejor tema del rap para mí. O sea, que es manifiesto en H. Pero sé que nada que ver, pero... A ver si dice el manifiesto es como que ese tema mental en la vida. ¿Sabes del pueblo indígena mapuche? No. O sea, no estoy culturalizado así, de qué pasó en el pueblo mapuche y todo eso. Como el de Azteca, más allá, ni siquiera charrúa, viste, que soy uruguayo y tenía que saber, pero no. ¿H.H. Hip Hop? Sí, o sea, sé que es. Pero yo pensé que ya sea referencia a algunas personas, viste. O a algo en especial, pero si dice H.H. manifiesto es como... No sé, me sonó como para alguien, o para algo. Es muy salvado. Muy salvado de que hice el video, de que hice todo esto. En esa época no, porque era hace nueve años. Estás loco. O sea, 2012, sí, 2012. No, no lo conozco. Pero tampoco copié el comentario, guacho. ¿Quién te para de escribir todo este amor inmenso? Esto es como la primera cita con aquella chica que a tu corazón agita. Esto es amor al arte. Amor al arte. Pero sin olvidar que tiene que alimentarte. Nunca lo olvides. Es verdad, amigo. Como dicen algunos freestylers. ¿Acaso quiere que los aplausos coma?